Por esto decía Heidegger, el hombre es un ser existente, un existente, existe, zum tode, es un ser para la muerte. Esto traducido, mal traducido, suena muy mal, valiente gracia, o sea que yo soy para la muerte, mira para que he venido, un ser para la muerte, sí. Pero es que resulta que ahora, punto segundo que hay que aprender, es que la muerte es lo más grande que puede suceder. Tan grande, que la vida no pretende nada más que la muerte. Pero esto cómo se puede entender. Otra vez con las líneas, si el hombre es un ser que vive, y ahora entendemos, separan ustedes el hombre y pongamos aquí vida y muerte, verán ustedes cómo hay que tener mucho cuidado con lo que se entienda por estas dos palabras. La vida y muerte todos entendemos lo que es, la vida es la vida y la muerte es la muerte, pero cuidado, que caemos en la primera trampa. La vida es la vida y la muerte es lo contrario de la vida, el dualismo. Pero ¿por qué? ¿Quién ha dicho que la muerte es lo contrario de la vida? Ya Cristo curiosamente unió estos dos extremos, por decirlo así, con una palabra curiosa. Nadie ama tanto a un amigo, noten la palabra amar, como a aquel que da su vida por él. Es decir, que uno puede morir y ser el máximo testimonio de amor por aquel por quien uno muere. Entonces está claro que si yo a un amigo mío, a una persona a la que quiero, le voy dando parte de mi vida, o momentos de mi vida, o ilusiones compartidas, o goces compartidos, le voy dando esto. Si lo más que le puedo dar es mi vida, está muy claro que el amor hacia los demás nunca me lleva a una destrucción, sino a una sublimación. Si lo más que yo puedo hacer por un amigo es darle la vida, es que la vida no se pierde al darla, sino que se gana. Por eso, las dos palabras vida y muerte, no es que la palabra vida es positiva y la palabra muerte es negativa. Si nos fijamos en cualquier vida, nos encontramos con que la muerte siempre está presente. ¿Verdad que sí? Estamos muriendo un poco ahora mismo. Y cuando estás enfermo, te mueres un poco. Y cuando te despides de un amigo y te duele, te mueres un poco, estamos muriendo constantemente. Tienes una fiesta y se te apaga entre las manos, te estás muriendo. Así que la muerte está presente casi constantemente en nuestra vida. Pero está presente como una amenaza. Otra cosa que hay que corregir. La muerte no es una amenaza a la vida. Es la compleción de la vida. La vida desea la muerte. Lo mejor que nos puede pasar es morirnos. ¿Por qué? Porque todo aquello que estamos haciendo en esta vida está sometido a tiempo y espacio. Y el tiempo y espacio come, corroe lo que toca. Hagan ustedes una pregunta y verán por dónde va esta afirmación. Yo tengo una fortuna, yo no, una fortuna de 20 millones de dólares. No podría yo colocarla que no me la alcancen ni ladrones, ni hacienda, ni cambios de devaluación de moneda. Sí, muriéndote. Si logras pasar tu fortuna más allá del tiempo y el espacio, no te la tocará nadie. Pero esto se hace con la muerte. Hombre, la fortuna no te la llevas. Pero está claro que tú puedes hacer con tu fortuna cosas que la muerte no te arrebate, sino que lleve contigo. O que tú lleves contigo el día en que te mueras. He aquí un camino que nos hace pensar sobre otra realidad, otra vez sobre las dos palabras. La vida es algo que va disminuyendo. La muerte es algo que va aumentando cada vez. Cuando yo tengo 90 años, ¿estoy más cerca de la muerte que cuando tengo 50? Temporalmente, sí. Pero ahora póngalo al revés. Cuando yo tengo 50 años, primera figura, yo no soy yo, y yo estoy a mil kilómetros de ser yo. Cuando tengo 90 años, yo todavía no soy yo, pero me falta un milímetro para hacerlo. ¿Dónde hay más muerte? ¿En la primera proposición o en la segunda? Es que hay más. Insiste Heidegger en el tema del Seinsum Toda. Hay más todavía. Resulta entonces que uno va viviendo exteriormente, parece que va decreciendo, pero en realidad su yo está creciendo. Si es verdad que la muerte es la disparidad y desigualdad, es decir, si lo que en mí es muerte, la fea muerte de que hablábamos, de que hablamos vulgarmente, si en mí la muerte es que yo no soy yo, la vida es que yo sea yo. Luego, cuando más cerca estoy yo de ser yo, más vida hay en mí que no cuando me faltaban 50 años de vida, pero yo apenas era yo. Y ahora hagamos una excursión hacia adelante. Bien, supongamos que es verdad que en la medida en que yo crezco, aunque desde fuera, desde el espacio y el tiempo, parece que me voy apagando, en una dimensión que no tiene espacio y tiempo, que es la que alcanzo con la muerte, me estoy encendiendo, me estoy acercando hacia mi dimensión. Si esto es verdad, debería suceder que cuanto más uno se acerca a la muerte, más resuene dentro de él el universo, que justamente se nos escapa en este espacio y tiempo. Claro. Y aquí es donde quiero citar a Elizabeth Kübler-Ross. Ustedes habrán leído ya antes que este libro el de Moody, Life After Life, que fue tan famoso y que todavía sigue siéndolo. Estas experiencias de la cercanía de la muerte. Es curiosísimo que el hombre que es dualista y que entiende que la muerte es un pecado o es fea, aísla a la muerte. Ya me acuerdo que los antropólogos de hace 30 años ya estaban insinuando este hecho. La sociedad del siglo XX lo goza todo, menos la muerte. Y tú decías, hombre, faltaba encima. ¿Cómo que faltaba encima? Sí. No solamente no goza la muerte nuestra sociedad, sino que la disimula, la margina. Y cuando hay un moribundo en familia, se le lleva lejos a morir en el hospital, en una casa de ancianos, para que no estorbe demasiado. Y si llega a morirse en casa, lo sacamos rápidamente. Esto es una cosa fea que hay que sacar fuera. Es horrible pensar así, lo digo a Drede, con fuerza, para que veamos lo que está pasando. Es decir, que procuramos no tener que verle la cara a la muerte. Y sobre todo procuramos que los más jóvenes le vean poco la cara a la muerte. De forma que se puede llegar hoy en día a los 30 o 40 años sin haber visto morir a nadie o sin haber visto muerto a nadie. Y eso está mal, porque la muerte le pertenece al hombre. Ya lo acabo de insinuar. Ahora veremos lo que pasa al final. La muerte es nuestra, más nuestra que la vida, porque si la vida es aquel tiempo en el cual nos estamos haciendo, la muerte es aquel punto en el cual nos estamos logrando. Con lo cual la densidad de cualquier instante de la muerte, si se puede hablar de instantes, es más densa, más espesa, que toda la vida junta. Moody insinúa que todos los near-death que ha visto él, todas las cercanías de la muerte que ha visto él, en un instante, cuando hay un accidente, por ejemplo, el herido, el moribundo, que luego vuelve a la vida para contarlo, ve en un instante la cinta de toda su vida y la goza o la sufre. Pero ¿cómo puede ser que en un instante, en un segundo, claro, si toda la vida no es nunca tan densa, tan espesa como un solo segundo de la muerte? ¿Y por qué? Porque el tiempo queda aniquilado en el momento de morirse. Entramos en la otra dimensión. Bien, entonces la muerte pertenece al hombre más propiamente que la vida. Y así como en la vida, cada uno de nosotros procura ser, y ha de procurar ser, el que debe ser. Y todos procuramos tener cosas muy personales, muy irrepetibles, que es la que la gente recuerda de nosotros cuando nos morimos. Recuerden ustedes algún muerto que tengan querido y verán. Cuando la han enterrado, la gente empieza a decir, es que tenía una forma de sonreír. Esto se llaman rasgos personales. ¿Qué otros no tienen? Tenía una forma de hablar. Es que caminaba de tal manera. Es que tenía unos sentimientos. Esto no se lo ha llevado la muerte. Él se ha ido, pero esto se ha quedado. Esto se llaman rasgos personales, intransferibles. Bien, la muerte, que es la totalidad de mí, es de tal densidad que todos los rasgos personales juntos que yo he desarrollado a lo largo de la vida, se juntan y aumentan en el momento de morir. Es decir, una vez más, si yo procuro vivir mi vida, ven como ahora se embellece la cosa, si yo procuro vivir mi vida que es tan hermosa, ¿por qué no me decido a vivir mi muerte que es infinitamente más hermosa? Si todos gozamos la vida y la amamos tanto, siendo vulnerable la vida, la amamos tanto que nos agarramos a ella como podemos, ¿por qué no entrenarnos para la muerte que es infinitamente más bella que toda la vida? Mejor dicho, es aquel lugar donde toda la vida desemboca. Como ven, estoy hablando de una pedagogía de la muerte. Es que es lo que pretendo. Justamente esta segunda parte o tercera parte ya que vamos a estudiar es una pedagogía de la muerte. Fijémonos bien. La vida es un don de paso. Estamos aquí de paso. Elisabeth Kühler lo dice mil veces. Este cuerpo se nos ha dado para un alma que tenemos un soplo divino que tenemos, que se llama el alma en Platón, se puede llamar de mil maneras, un soplo divino que tenemos para que este alma logre su verdadera dimensión, a lo mejor a raíz de algunas otras encarnaciones incluso. Tal es la vida del alma y tal es el hambre que tiene el alma de un desarrollo de sí misma que no rechaza ninguna forma de corporal de vivir. En este momento estamos todos gozando la vida sin darnos cuenta de que nuestro ser de dentro, si pudiera, rompería el vaso que somos nosotros. Lo que pasa es que no lo rompe porque lo necesita para purificarse y ser mejor, evidentemente. Pero rompería porque no cabe en el vaso. Pues bien, si vas pensando esto y dices, mientras yo tengo el alma mía que está buscando su camino dentro de mí, o mientras yo dentro de mí busco mi camino, que es lo mismo. Y entre tanto hay tantas cosas hermosas. La naturaleza, el atardecer, la música, la amistad, los niños, la ilusión, que cada uno evoque sus vivencias. Mientras estamos de una forma inestable que va a durar 50 o 70 años, no más, ¿por qué no empezar a pensar y cuando venga lo estable y definitivo, qué puede suceder? Bueno, pues lo primero que sucede es que todo lo que estás viviendo es provisional y pequeño. Es decir, que el ser tuyo, el ser inmortal que llevas dentro, va entrando dentro de tu vida de tal manera que la ha muerto, no es más que el río de toda la vida entra dentro de ti y al final rompe el vaso que ya no puede contener la cantidad de agua que está cayendo dentro de él. Las experiencias cercanas a la muerte, de las que estoy hablando y a las que estoy citando, las experiencias cercanas a la muerte suelen tener una cosa común, bueno, un montón de cosas comunes, pero una de ellas es importante y es que todos los que han estado junto a la muerte, cerca de la muerte, no se han muerto, la muerte no es reversible, han estado, por eso se llaman experiencias de cerca de la muerte, han estado cerca de la muerte y sin embargo, ninguno, es una constante, ninguno quiere volver y todos se lamentan de que un masaje cardíaco les haya devuelto a la vida, no quieren volver y no han llegado a la otra parte, notenlo bien, han estado cerca de la muerte, más todavía, pero al final han vuelto y como ya vienen de otra forma, debía ser Lázaro, resucitado sería igual, ya vienen de otra forma, lo que les pasa es que primero no querían volver, primero que están lo han aceptado, pero han perdido para siempre el miedo a la muerte, es decir, que hay que acercarse a la muerte para perderle el miedo, todos los que han visto la muerte de cerca le han perdido el miedo, nosotros que no la conocemos y solamente conocemos la vida de cerca, yo diría que no, porque esto es el ensayo de la vida, la vida de cerca le tenemos miedo a la muerte, pero es un error otra vez. Voy a leer un texto de Elizabeth y verán ustedes por donde nos orienta el camino que debemos caminar. Gracias. 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 Gracias.